TARUNA INDUBA GURAN INDAKANINA NUNYA KU KUN KAYUN INGASIORA KU KUMIU KAYUN AKU CHINDAWAN NU CORREO A INTERNET UBI JUNIO KU AKAYUN NU CONSULADO TARUN KAYUN NU CORREO NU MI CHINDAWUN TUTUN TARUN INTERNET KU KAYUN SEA UNKUMIMAYO SI UBI JUNIO KII www.yepco.org.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.